Nunca, pero nunca en tu vida tengas doble ánimo. La persona de doble ánimo es inconstante en todo lo que ejecuta. Una persona de doble ánimo nunca va a tomar en cuenta todo lo que se le presenta. ¿Por qué? Porque un día va a estar en un lado, otro día puede estar en el otro lado, pero nunca culmina con sus objetivos. La persona de doble ánimo es inconstante en su camino, en su andar. Por eso te aconsejo que no busques ser una persona de doble ánimo. Un día estoy aquí, otro día estoy aquí. Un día estoy alegre, otro día estoy triste. Trata de ser esa persona que en realidad tú eres. Una persona con una visión propia y una misión hacia dónde dirigirse y para dónde vayas a seguir. Momentos de sabiduría con el profesor Hermes González. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!